Tu pareja me come el coño, tu modelo de pareja me come el coño, tu formato de pareja me come el coño. No me comáis más la cabeza con todos esos rollos de que la relación se moldea. Dios, joder, hostia puta. Estoy harta del autoconocimiento, harta del cuidado de consenso interno, harta del espacio-tiempo y de mirar los sentimientos de todo lo que me es ajeno. Porque en este momento ni me siento ni me padezco más allá de encontrar mis bragas que andarán por ahí tiradas en alguno de vuestros sueños. Me la sudan los cuernos, me la sudan los celos y me da muchísimo por el culo a hablar de todo ello. Dios, joder, hostia puta. Me niego, no quiero, quizá te parezca frívolo, macabro, pero lo que yo quiero es joderme a tu abuelo con un candelabro vestido de marinero. Lo que yo quiero es que mejor me dejéis de una puta vez. Lo que yo quiero es no tener más novios, ni más novias, ni más rollos, ni tener que gestionar las parejas de otros por dejar que alguien me coma el coño. Me voy a pirar con los abuelos de todos vosotros, a montarnos los unos con los otros. que como dice mi refrán más reciente, en esto se curra mejor cuando se trabaja sin dientes.